La masificación de las redes sociales no solo cambió la forma de comunicarse entre las personas, también son las empresas las que se vieron prácticamente forzadas a tener cuentas de Twitter y de Facebook donde interactúan día a día con sus potenciales clientes. ¿Es una ventaja para ellas o es un arma de doble filo? De eso conversaremos con Silvina Moschini, CEO y fundadora de Intuic. Silvina, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Un placer de acompañarte, Gonzalo. Bueno, sin duda que lo único claro es que ya las empresas no pueden optar a estar en Internet o en Internet ahora tampoco de estar o no estar en las redes sociales, algo que tienen que hacer. Tú que en Intuic se dedican a hacer marketing digital, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Es ahora una ventaja o, como decíamos en la introducción, es un arma de doble filo? Yo creo que ofrece nuevas alternativas, pero las empresas, lo mismo que los políticos, y lo hemos visto claramente en esas últimas elecciones en Venezuela o en Estados Unidos, están yendo donde está la gente. La gente está en las redes sociales. Entonces, creo que es una oportunidad que le presenta a las empresas de poder comunicarse, tener un canal de doble vía con sus audiencias claves, con sus audiencias estratégicas, y que está en ellas el poder entender cómo funcionan, entender la dinámica y poder aprovecharla. Las redes sociales están siendo un complemento, por ejemplo, de las encuestas. Yo no sé si todavía las empresas siguen haciendo encuestas, si es que ya tienen algo prácticamente de forma instantánea con las redes sociales, ¿está repasando los call centers? Yo creo que es un complemento que cada vez más está teniendo una incidencia en qué es lo que pasa. Lo vemos también, como hablaba hace unos minutos, del tema de la campaña política. Había estudios que anticipaban el empate técnico entre los dos candidatos en Venezuela. La gente cuenta lo que piensan las redes sociales y eso da una idea de cuál es el termómetro. Por supuesto no puede reemplazar estudios en profundidad, pero creo que sirve como para poder saber más o menos por dónde está yendo la cosa. ¿Cuál es la realidad regional, no solamente acá en Chile o, tú quieres, Argentina, respecto a cuánta importancia le están dando a las relaciones en las redes sociales las empresas? ¿Están, por ejemplo, poniendo a una persona no solamente a cargo de escribir tweets o de responder, está también, por ejemplo, alguien de relaciones corporativas a cargo de lo que se escribe, del cuidado con que se escribe, porque un mensaje mal dado puede ser un desastre para una empresa? Sin lugar a dudas, y es una excelente pregunta, porque lo que está pasando en muchas empresas es que contratan un community manager, que es una persona muy útil para poder administrar el día a día de las redes sociales, pero que en general es una persona bastante operativa. Normalmente lo que uno sugeriría o recomendaría es que esto tenga parte, sea una parte integral de la estrategia de comunicación y de marketing, que haya una estratega que defina la línea de comunicación, cuáles son las narrativas, cuáles son los mensajes, qué es de lo que se puede comunicar y qué no, más allá de postear, cosas que en muchos casos equivocadamente las empresas postean y que no son ni vinculadas con el negocio ni que están alineadas con una estrategia determinada. ¿Y cuál es, a tu juicio, una primera evaluación, si se pudiera hacer? ¿Están sabiendo hacerlo las empresas? Lo que tú comentas es algo que usted en Intuit se lo están diciendo, pero ¿realmente están tomando el peso de estar en las redes sociales? Está creciendo mucho y creo que es interesante ver cómo va evolucionando, porque todo esto, a pesar de que las redes sociales están hace tiempo dando vuelta y dando que hablar en el mercado, hace un año y medio que las empresas están realmente dedicando presupuestos. Todavía los presupuestos no son tan importantes, pero lo primero que hay que hacer es una auditoría digital, el poder entender dónde uno está parado, como en el mundo virtual, en el mundo real lo harían también, en las redes sociales, qué visibilidad tienen en la ventana al mundo que es Google, qué visibilidad tienen con palabras claves, cuál es la estrategia que están siguiendo con Facebook, con Twitter, son proactivos, son reactivos, comunican los mensajes claves o no. Entonces, una auditoría de comunicación online es lo que les va a permitir establecer un punto de partida para tener una base para poder designar y definir una estrategia y poder hacer algo que sea coherente, que sea estratégico y no un montón de esfuerzos, de tweets, de fotos, de posts indiscriminados simplemente por el hecho de decir, estamos en social media. Eso no es social media. Social media utilizado estratégicamente es una herramienta muy, muy valiosa, pero, de nuevo, el medio no es el mensaje. Uno tiene que pensar en cuál es la estrategia y ver cómo utiliza los canales para poder hacerlo de manera ventajosa. Silvina, ustedes que ven el marketing digital en Intuit, ¿tener gran cantidad de números de seguidores en Twitter es algo positivo? ¿Da al final resultados en tener mayor número de clientes, por ejemplo? No necesariamente. Hay un factor de imagen que el éxito sigue al éxito, pasa en la vida real, pasa en el mundo virtual. Si uno ve una cuenta como, por ejemplo, la de Lady Gaga, de más de 26 millones de seguidores, o Justin Bieber, hace que uno, de golpe, se sienta más inclinado para seguir. Pero todos sabemos que existen compañías con procedidores.com, cantidades. En este mundo que muy poquito dinero suman seguidores, hay seguidores falsos. Eso te quería preguntar. Muchos han hablado de que, por ejemplo, Justin Bieber tenía seguidores falsos, o incluso contratada persona para que hicieran cuentas falsas. ¿Las empresas utilizan esa estrategia de crear cuentas falsas para que se aumente el número de seguidores? ¿Has podido ver eso en distintos países? Sí, muchas empresas, agencias, políticos, famosos. Mucha gente lo hace. No necesariamente tienen que comprarlos, porque también existen lo que se llaman bots, que son esos pequeños robotitos que te siguen para que los sigas. Entonces, en muchos casos, uno va a tener un número acumulado de cuentas vacías, de cuentas que son solamente la cáscara, y que no necesariamente los hayan comprado. Pero para ese factor de imagen, de popularidad, es muy, muy probable que haya habido... Si no es una persona pública que convocaría en el mundo tradicional, es muy raro que convoque tanto en el mundo virtual. Una forma, por así decir, tradicional de marketing en las redes sociales, digo tradicional porque hace tres años esta pregunta no la podría hacer porque no existió el tema, de pagar para, por ejemplo, ser trending topic a nivel mundial, regional, en Twitter, o ser ofrecido como para poder seguirlo, o también, por ejemplo, en Facebook, para poner likes o poner me gusta, ¿son herramientas que dan resultado en términos de visibilidad para la empresa? Yo creo que hay dos cosas. Twitter ofrece servicios publicitarios que son, por ejemplo, el trending topic promovido, o una cuenta promovida, y eso hace que se generen mayor número de seguidores legítimos. No es lo mismo que comprar seguidores. Y eso puede ayudar en visibilidad y si está atado a una campaña de, por ejemplo, generación de demanda o una promoción, LAN lo ha hecho muy efectivamente. JetBlue en Estados Unidos también lo ha hecho para vender pasajes con descuento. Y eso sirve. Eso sirve porque tiene un plan detrás. No es trending topic, me gusta el dulce de leche o el manjar, porque sí, es un trending topic promovido para poder llevar a una causa. Ahora, por otro lado, el tema de los likes en Facebook también pueden ser likes promovidos de manera publicitaria o likes comprados. Si son promovidos de manera publicitaria y es un banner que dice poné me gusta o ponme gusta en tal tema y lleva a la gente a una acción, a una página, a alguna causa, eso puede tener un resultado. Pero comprar por un vendedor de likes que con un algoritmo genera el inflar esa cuenta, por supuesto que el único efecto que tiene es visual en el número y no un efecto de negocio. Bueno, sin duda son todos estos conceptos que quizás un emprendedor pueda estar viendo en estos momentos y decir si entrar o no a las redes sociales es algo que tiene que tomar muy en cuenta. Silvina, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Un placer. Bueno, y con esta entrevista sobre marketing digital, especialmente en redes sociales, terminamos esta semana en Agenda Económica. Como siempre los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.